Resumen de noticias. Investigan al presidente de cotas. El ministerio público incluye en el desfalco de 7.7 millones de dólares a Leonardo Suárez. Allanaron su vivienda y el titular pidió licencia. Siguen los problemas en la telefónica. Declarará la magistrada y el vocal. Licecho Caribe y su esposo Darwin Vargas deberán presentarse hoy por el caso Montenegro. Ambos están en la lista de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como investigados. El bache que representa la ciudad. Vecinos del barrio Avaroa satirizaron la falta de solución a una demanda de mucho tiempo. El problema se multiplica en diferentes zonas de la ciudad. La alcaldía tiene la palabra. Hoy se cumple el plazo para el gobierno. Los productores de soya esperan que el presidente del estado libere las exportaciones con una norma. Si no hay respuesta desde mañana anuncian movilizaciones. 15 medidas para salvar a la policía. Intentan cambiar la imagen del verde olivo. La cumbre nacional en el Venia aprueba planes para controlar mejor al uniformado. Luego de la experiencia con Pedro Montenegro, intentarán un trabajo más efectivo de Interpol, entre otros. Segundo día de paro en el Hospital de Niños. No hay solución al pedido de los trabajadores. La gobernación decide mantener en su puesto a la gerente del nosocomio. La denuncian por falta de atención a las demandas internas. Rige el calendario electoral para octubre. Este viernes empieza el empadronamiento en Bolivia y 34 países. El 12 de junio largan la campaña electoral. Y hay polémica porque el presidente y vicepresidente del estado no renunciarán a sus cargos para postularse. En deportes, tarde de final de la UEFA Champions. A las 3 de la tarde se enfrentarán el Chelsea de Hazard y el Arsenal de Mesut Ozil. El partido es considerado como una previa de la Liga de Campeones que se disputará el sábado. Royal Party juega su clasificación. El club inmobiliario estará en la siguiente fase de la Copa Sudamericana si logra un empate frente a Macarada, Ecuador. Todo está programado para las 20 horas con 30 minutos. Desde hoy hay Feria del Libro. La cita con escritores y editoriales es en los salones de la Expo Cruz. Habrá presentaciones, conferencias y muchos libros para niños y mayores.